Manda Display Aquí está El espectáculo diferente y creativo Con estilo único Entre los demás Con estilo único Entre los demás ¿Y quién les habla la voz que los representa? Néstor J Presenta El nuevo talento juvenil del momento El nuevo talento juvenil del momento DJ Luis González DJ Alfonso El Insuperable Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Esta no, esta no Esta sí, esta no Esta sí, esta no Esta sí, esta no Esta sí, 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 esta sí. En esta fiesta, que no falte mi corón, ni la juca en la mesa. Las mujeres pecan, cuando se empatillan, enseñan la teca. La pastilla la ponen juli, los que no están de moda, pregúntala bullying. Toco con la pepa, las hacen los suyins, si se ponen cuatro, la bronpo se fuyin. Busca tu amiguita, que en el trío te lo lambo, quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando, que eso casado, mi mujer te va crezando. Esa no, pero esta sí, pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita, que siente el kick, que me mueva ese culo al ritmo de ti. Veamos pastillas, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dos va montana, choque y siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. No traten de llegar a nuestros niveles, eso sería para ustedes, un acto suicida. No quieren entender que nosotros andamos sin placa y nadie nos atraca. Los tiguerones que quieren beber, les suelto dos mil y una chata y se fue en alta. Aquí todo el mundo tiene su cual. Aquí todo el mundo tiene su cual Ya, ya, ya Aquí todo el mundo tiene su cual Ya, ya, ya No te mires yo, tácha, tchao, 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 tchao No te mires yo, tácha, tchao, tchao, tchao No te mires yo, tácha, tchao Que historia está viendo Y Santa Claus Chao, tchao, tchao, tchao El deportivo y la ruleta La cuenta llena de papeletas Estamos rula y todo el mundo en fiesta Al final me llevo pa'l de malagueta A la bing, a la bing, a la van A la bing, bombaña No saques tu mujer que te la mangan Ando conmigo a la lava hasta la bling, blon, blan Juego que ni la palé y villano san Hablan como que tienen un G Y tan como Ana y Zapier Hablan como que tienen un G Y yo como la muerte jeep Ay, muévelo, 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 mami Quiere estar conmigo, frito con salami Muévelo, 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 mami Quiere estar conmigo, frito con salami Escucha lo mejor del tempo dominicano Con el seno de cantante Manda, disple la que no juega Yo no estoy en Chimoso, no Yo no estoy en Chimoso, no Yo no estoy en Chimoso, no En Chimoso, no Cuánto Chimoso hay por mi barrio Que Dios me oiga y que los pantarrayos Cuánto Chimoso hay por mi barrio Que Dios me oiga y que los pantarrayos Cuánto Chimoso, Chimoso, Chimoso Cuánto Chimoso, Chimoso, Chimoso Cuánto Chimoso, Chimoso, Chimoso Cuánto Chimoso, Chimoso, Chimoso Salí con un teteo a la vuelta de la esquina No me vio la gringa y me vio la vecina Me llamo a las cuatro que tiene una espina Que ya tuvo un sueño con mi cuatro prima No, mami, esas son mi prima Cuánto Chimoso Cuánto Chimoso hay por mi barrio Que Dios me oiga y que los pantarrayos Cuánto Chimoso hay por mi barrio Que Dios me oiga y que lo pase un rayo Cuánto chimoso, chimoso, chimoso Cuánto chimoso, chimoso, chimoso Cuánto chimoso, chimoso, chimoso Cuánto chimoso, chimoso, chimoso La envidia no mata, pero mortifica Que me estoy buscando, eso es lo que te pica No bebo bucana, mangue mi chatica Si no me la paga, pa' que me critica Y que se mueran todos los chimosos Y que se mueran todos los chimosos Un espectáculo, solo para la angra sin fresa Para la angra sin fresa De topale a otro moe Que eso ya le da como ee, 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 ee De topale a otro moe Que eso ya le da como ee, 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 ee Dime que tú quieres beber Moe, 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 moe Dime que tú quieres beber Moe, 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 moe Moe, moe, moem, moe T pueda pasar otra y tu boca esta seca eso pasa cuando cayendo la yeka Competencia Usted quiera perder su tiempo? P pastor Cómo yo estoy hoy hasta a ti te doy Por por ahí todo el mundo esque de peje Estoy en cuero, castillo y perico Si conmigo me quieres, pues no me aconsejes Tráeme la llave de la Mercedes, manda a buscar a la mujer A que el mundo va a meter lo suyo, no te desesperes Por eso es que adoro y me dices Que yo no voy a morir en mi cama Que más yo estoy truco, quiero rapar Cuando manda a buscar 12 chamas No me aconsejes, no me aconsejes Que tú lo que quieres es perder tu tiempo No me aconsejes, no me aconsejes Que tú lo que quieres es perder tu tiempo Tienes bebidas, fiestas y mujeres El que quiera perder su tiempo Que me aconsejes Que busque el pan de pesos Y la ves la Mercedes El que quiera perder su tiempo Que me aconsejes Tírame, tírame, tírame 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 Tírame, tírame, tírame Tírame lo mismo, pero no me aconsejes Tú te desacata, pues afuera no me dejes Yo no contento cogerte porque tengo los poderes El pez es el gordo y el gordo con los perros. Tú no eres de nada, te pongo caliente y yo la pongo de verdad. Como DJ Adonis, doble que me detenga. Mira que son golas, suba más y suba pa' que la mantenga. Planta, planta, dime que me aguante, compro bebida cara que me quemo y la calcanta. Se tiró la policía, no te desaparezca, este coro está duro, parece una discoteca. Y aunque nadie le pidió que me aconseje, cuando le he hecho un boche no se queje. Si hay mujer, hay mujer, si hay dinero, hay dinero, si hay mujer, hay mujer, si hay dinero, hay dinero, si hay mujer, hay mujer, si hay mujer, hay mujer, hay dinero, si hay mujer, hay dinero, si hay mujer, hay dinero, si hay mujer, hay mujer, si hay mujer, hay dinero, si hay mujer, hay mujer, 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 hay mujer, hay mujer, si le doy suena pla, 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 y el cajero suena . Mándame un sentimiento, tengo corte y quiero más. Si prendo la bellaquera, no la pago, se da más. Rulín, Rulín, dame, la luz bulín, se te teo, este teo y de tono puyín, con lo bolsillo puchu, se ve por arriba el jeño, ando con la automática pa' los motins. Si hay mujer, hay mujer, si hay dinero, hay dinero, este es el fish fry, hecho a tu bebida, man a fish fry, la que no juega, la que no juega. Algo universal, diseñador gráfico, Luis Mario García, yo te entiendo perfecto, te estoy confundiendo, nunca he visto esto, recalco y recuerdo cuantas mames chulas, esperando esto, el men de recargo y ahora te lo demuestro. Claro, claro que sí, haciendo que se mueva me siento feliz, en Abreli no falta mi romantiqueo, tranquilo, yo soy el mismo y no lo niego, me gusta esto, me gusta tú, a la frente del maturcito que nos vamos a revolver. No tenemos competencia, solo hacemos cosas buenas, que la gente se asombra cuando mi voz suena. Vengo, 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 vengo llegando, Dios mío, esto nunca se había pensado, pero qué bien lo hacemos, pues ya andamos mandando, esto no es una canción, es un himno, mi amor. Estoy llegando a las diez y me voy a las seis, dice mi mamá que no me vaya a perder, tranquilo, todo el mundo a usted, yo cambiaré seguro, yo soy como Tortuga, lento pero seguro. Vivo de parate, espero que una va a buscarle lo que pocos esperaban, pero si tengo la llave del tigreo y el sateo, de lo nuevo y otro puedo, poco a poco lo olfateo y lo que viene no lo sabe. No me compares, que nadie sabe nada, no soy perfecto y eso no me importa nada, tu mujer es tuya, pero me llama, que yo le doy lo que no le da. No me compares con nada, porque ahora es lo que andemos, rompemos lo bajo todo y los culos no nos escogemos, lo que no necesito lo hacemos y si no lo deshacemos, no me hable de mujeres que eso es lo que más tenemos. No me gusta. Cacerío, 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 cacerío. Hoy anoche de cacerío, ando trucho ready pa' lo lío, con Lueli como diabete prendío, a lo que tú quieras, que yo ando con mucho en la cartera, pero no me llevo en playita y termino me llevo en cantera. Todo el mundo precoceado, loco con los peines fuera, las mujeres rebotan, no les venden con pichadera, los buchos están con pila de cadera, esto es Puerto Rico, así corre la carretera. A lo demás como lo tengo mirando monstruo, no me ponte con tu mala loco que te la rompo, si voceán agua en el clavo de una me en condo, y si tú me choqueas cuando te va te la pongo. Hola hermosa. ¿Quiz? Suave. Lo estoy a fuego. Estoy chucy. Dulce deliciosa como una cookie. Estoy a fuego. Chucky dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termino en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me cojo el tiempo sin gando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la resolía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la resolía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella cerró con una bichuela Y yo le enrolo a la maría Se ve mejor que no esté golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me tol la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc La aventura marginal de reo de pa' Barcelona La reina de tu popola Tenemos la corona La dura, la dura, la dura, esto ya no es un secreto Las uñas en puntales que vamos estileto Uy Toki, estoy enamorada Prepárense porque ahora lo que viene es El desorden musical Al estilo de DJ Alfonso El insuperable DJ Luis González La dura, la dura, esto ya no es un secreto La dura, esto ya no es un secreto No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!